Los más grandes representantes de este país, Nicolás Mazumbrín, a quien le agradecemos muchísimo su presencia, vino de Valparaíso, estuvo haciendo obra, no lo quiere decir, nosotros lo decimos, estuvo ayudando para que todo vuelva a la normalidad en esta superior ciudad de la Quinta Legión. Nicolás, estamos a ser considerados un presente, aquí está, nos acercamos, y venimos a los hermosos actores de Cachantún que nos lo entregue, como debe ser, nuestro pisador principal. Esto para Nicolás, señores, a 10 años de su hazaña en Altenas, lo hicimos ahora en abril, porque en agosto no hay campeonato de tenis en Chile, y él lo ganó en una cancha de tenis, lo van a invitar de muchos lados en la bolsa, para que recuerden, muchos programas, muchas cosas, él ganó acá, en una cancha de tenis, de cemento, pero ganó acá, todo el campeón olímpico, grande deportista de Chile, una palabra Nicolás. Bueno, primero de final, quería felicitar también por el título, la verdad, de la fútbol, que también fue una buena semana, le ganó a casi todos los sitios. Pero bueno, contento, la verdad que ha pasado un largo tiempo, estamos a 10 años de una fiesta católica, y contento de todo lo que eso me llevó, a ser como leí, como profesional. Bueno, y la verdad que contento, gracias a mí por el premio, la verdad que estoy muy contento, y feliz de que sigan haciendo un premio importante, que un salen es el único que hay en Santiago, y espero que siga siendo el que van a cuidar a los jugadores de Chile, así que muchas gracias, y espero que siga todo bien. Bueno, en este momento es difícil para toda la gente del Paraíso, la verdad que, bueno, estuve hace un par de días ahí ayudando, y es difícil todo lo que ha tocado el Chile, pero bueno, hay que salir adelante, Chile siempre se sabe con el de aquí, y bueno, contento de que la gente, vengo de línea ahora, y la verdad que la cantidad de gente que está llevando es espectacular, Chile siempre se une, espero que se acantó adelante lo más posible, en un momento tan difícil como este. Y gracias a toda la gente que viene a ver el TENI, que lo apoya, y feliz de estar acá, muchas gracias. Gracias Nicolás, muchas gracias también por tu presencia, Bueno, ahora sí, vamos a generarnos la idea de premios como corresponde.